Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16, como todos los miércoles, y la actualidad, la política, la economía, ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. Para cada despertar, un jardín de pan y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar, esta humanidad en armonía. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pero muy buenas tardes. Son las 15.09 de un miércoles tranquilo, digamos, ¿no? O sea, ni frío ni calor, está como que sale el sol medio húmedo. Así la estamos pasando con esta humedad en Buenos Aires. Con un buen pase que hicimos recién con Sara y Tomás. La verdad que, además de hablar de política de actualidad, uno también puede tener buena onda, y de hecho es necesaria, y cada vez más. La verdad, esta semana tenemos muchas cosas. Tenemos cosas de economía que vamos a hablar en una entrevista. Dentro de un rato nos dieron ayer el índice de inflación. El índice bajó unas décimas y están festejando el gobierno 5,1 en un mes. La nuestra es impactante. 60 la interanual y vamos por más, seguramente. Vamos a hablar de ese tema en detalle luego. Y, bueno, también otro tema local con ribetas internacionales. Tiene que ver con este avión famoso de venezolanos e iraníes que lo tenemos acá retenido. En Ezeiza, la última noticia es que estaría aterrizando en las próximas horas otro avión de la misma compañía. Y tal vez estarían llevando a los venezolanos e iraníes que están retenidos acá bajo investigación en un juzgado federal. Vamos a ver cómo sigue esto también con un experto en el tema. Pero no nos olvidemos que la región también tiene sus cosas políticas que... En este año asistimos a algunas elecciones fundamentales para presidente. Y eso también después va siendo un dominó, un efecto en la región toda de América Latina. La última elección que tuvimos fue la primera vuelta en Colombia para presidenciales. Y ahora, este domingo, este domingo es la segunda y última vuelta entre los dos candidatos bien extremos. Uno de derecha, otro de izquierda. Y creo que con una noticia de último momento, el día de hoy, tengo entendido que un tribunal de Venezuela, perdón, de Venezuela, no, de Colombia, habría insistido para que los dos candidatos debatan a nivel nacional en algún medio de comunicación a más tardar el jueves antes de las elecciones porque la gente debe saber, debe participar en las decisiones y debe conocer el perfil de sus candidatos en un debate. Vamos a ver si esto se cumple o no, pero de todo esto nos va a hablar con mucho más detenimiento y detalle Augusto Velosa, que es periodista precisamente de Colombia, creo que de Cali. Augusto, María Eugenia, saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola María Eugenia, un placer saludarte de Medellín, Colombia, la capital de la eterna primavera. Perdón, ay sí, no, está divina, 34, 5 grados. 22, 23 grados todos los días del año prácticamente. Qué lindo. En ese sentido, imagínate, por eso se le conoce así, la capital de la eterna primavera, mi estimada colega. Me encanta. Bueno, sí, en efecto, lo del Tribunal Superior de Bogotá que ordena a los candidatos Hernández y Petro realizar un debate antes del domingo, ¿no? Yo creo que es muy tarde, Petro dice, sí, estoy listo, Hernández, Rodolfo Hernández le ha sacado el cuerpo completamente a los debates, ¿no? Porque él le reconoce que no tiene el mismo dominio, la misma dicción que puede tener Petro, ¿no? En ese sentido, entonces, el hombre más bien ha buscado redes sociales, TikTok, etcétera, etcétera. Entonces, y por eso las encuestas hoy, gracias a que el hombre se ha ahuyentado un poquito los canales de televisión, pero ha buscado otros mecanismos. Hoy, por ejemplo, la intención de voto, según el Centro de Nación de Consultoría, a pocos días de las elecciones, da con un favoritismo al señor Rodolfo Hernández, con un 41% contra 39% de Petro, ¿no? Entonces, vamos a ver qué va a pasar sobre ese particular. De todas maneras, hoy han salido dos noticias, mi estimada Eugenia. Sí, cuéntame. Más de 30 muchachos de la famosa primera línea lamentable que existe en Colombia han sido capturados con órdenes de captura, han sido detenidos con órdenes de captura en las ciudades de Cali, Medellín, Bucaramanga, y se les ha encontrado panfletos donde dice que si el domingo no gana Petro, va a haber un estallido social, protestas, etcétera, etcétera. Lo que ellos hicieron el año pasado y antepasado, ¿no? De volver parte de los centros históricos de las ciudades importantes en nuestro país. Entonces, ese es un tema... Perdón que te haga un paréntesis, porque tengo entendido que también Sofía Petro, que es hija del candidato, hizo una declaración en donde dijo que si gana Hernández es posible un estallido social. Y sus padres dijeron, bueno, no le den tanta importancia a los dichos de una niña. Correcto, correcto. La hija de Petro dijo eso ayer, ¿no? Pero hoy en los panfletos que se le consiguen a todos los muchachos detenidos de la primera línea dicen que están distribuyendo esa... Si Petro no gana el domingo, hay un estallido social en Colombia. Esa es una cosa muy delicada, muy delicada, mi estimada amiga. Y hoy otro tema, Mario Geniño, que salió, fue un periodista famoso del periódico El Espectador, escribió una columna ruina, asquerosa, en contra de la hija de Rodolfo Hernández. Ustedes recuerdan que la hija de Rodolfo Hernández, hace 18 años, fue secuestrada por el ELN y fue muerta. Entonces, eso sucedió hace 18 años. Y hoy el tipo está en la columna del periódico El Espectador, uno de los más importantes del país, que escribe que me dijo un amigo, el amigo de un amigo, de que ella no está muerta, sino que está en un hospital psiquiátrico por demasiado consumo de droga, de marihuana y demás. Por supuesto, Rodolfo Hernández hoy sacó un comunicado sobre las nueve de la mañana que, por favor, es una falta de respeto, que no pueden volver a tocar ese tema del dolor, porque es hurgándole el dolor en el corazón al hombre, ¿no? Y se ha conocido que este señor Gómez Pinilla, del Espectador, es un tipo periodista petrista al 100%, el Espectador sobre las 10 de la mañana obligó a despublicar la columna y el tipo una hora después pide disculpas, ¿no? Que se equivocó, que se equivocó, pero ya hizo el daño, ¿no? Realmente es impresionante lo que ha ocurrido en Colombia. El objetivo que tenía este hombre lo cumplió, no importa que después lo saque. Realmente, bajo, golpes muy bajos se están dando a horas casi de la elección. Vos me decías que es bastante difícil que se haga este debate. Tengo entendido que tampoco Petro estaba muy contento antes de la primera vuelta porque decía que estaban un poco amañados, entonces no confiaba en la transparencia de los debates que le proponían, ¿no? Lo que pasa es que los rivales de Petro, como Federico Gutiérrez, Fajardo y demás, pues se indicaban a este tipo en plenos debates de que era un guerrillero, un exguerrillero, que el tipo había asesinado gente, que fue culpable de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, donde hubo más de 100 muertos, etcétera. Entonces, el tipo, por supuesto, se sentía supremamente incómodo en los debates, ¿no? En los debates. Pero tú sabes lo que sucedió hace ocho días, ¿no? Marigenia, ¿cómo le encontraron? Un tipo petrista, que no se sabe todavía, que estaba en todas las reuniones clandestinas, en la forma como estaban preparando las diferentes formas de salir a los medios de comunicación, pues le encuentran videos donde está él, está Roy Barreras, donde está Benedetti, entonces ese clan que está alrededor de Petro, diciendo, bueno, vamos a acabar con Fico, vamos a acabar con Fajardo políticamente, vamos a inventar cosas, vamos a decir que Federico Gutiérrez es patrocinado por la famosa oficina de Envigado, vamos a decir, y los acabó, los acabó de esa manera, ¿me entiendes? Entonces, pero los jóvenes siguen fanáticamente resistiendo, diciendo, Petro debe ser el presidente, sin ningún análisis de fondo. ¿Y no existe ninguna denuncia en la justicia, por esto que acabas de decir? Sí, hay denunció, hay denunció, esta gente ha denunciado, ha denunciado Bajardo, ha denunciado Fico, denunció este señor Rolfo Hernández, pero ya muy encima, no sé, yo creo que las determinaciones las van a tomar después de las elecciones, mi estimada María Lucia. No, increíble, increíble lo que se está sucediendo en los últimos días antes de la elección. De hecho, bueno, Hernández creo que Costa tiene bastantes denuncias por corrupción, ambos han sido intendentes, tiene más pasado político, obviamente Petro, ¿no? Pero también Hernández tiene algún pasado político y tiene denuncias de corrupción, de connivencia en empresas con su hijo. Lo que va a decir, Petro tiene más de 30 años en la política, ¿no? Hernández tiene apenas 6 años en la política, Hernández, y aquí Hernández, en todo lo que hizo administrativamente en Bucaramanga, fue muy transparente y transformó a Bucaramanga, ¿no? Transformó a Bucaramanga. Entonces, hay quienes dicen, se enfrentan el domingo, el mejor alcalde de Bucaramanga contra el peor alcalde en la historia de Bogotá, como fue Petro, ¿no? Entonces, es un tema de los dos bandos increíble. ¿Y qué me cuentas acerca de, antes me relatabas el pasado de Petro? Acá en Argentina se habló mucho de la toma de la asamblea y se había dicho que él había participado y él había salido en diferentes reportajes a lo largo de este tiempo diciendo que no, que en ese momento él no participó, que estaba en otro lugar. Me demuestra el testimonio donde el tipo participó, participaba activamente en el mes 19. En el mes 19, específicamente en la toma de la legislatura. Claro, del Palacio de la Justicia. Sí, del Palacio de la Justicia. En la capital de la República. Claro, él dijo que nunca había participado en la guerrilla y ahora aparecen videos donde él está hablando, reunidos con guerrilleros, donde hay otro guerrillero que le denuncia por mandar a asesinar a un embolador en un sector de Ibagué, en el departamento del Tolima. Bueno, aparecen una cantidad de videos que realmente lo ponen contra la pared del tipo, ¿me entiendes? Porque él decía, no, y resulta que sí. Ese es un tema increíble, ¿me entiendes? ¿Ya? O sea, que se está viendo... Por ejemplo, él dice, yo nací en la Costa Norte y resulta que acaba de hablar el controlor de Bogotá y dice, no, él nació en Zipaquirá. ¿Por qué le da pena decir que es Zipaquirá? El tipo dice que nació en la Costa Norte para poder conseguir todos los votos de la Costa Norte de Barranquilla, de Barranquilla, de Cartagena, de Santa Marta, etcétera, etcétera. O sea, se han encontrado una cantidad de cosas que el tipo equivocadamente había sostenido, ¿me entiendes? Equivocadamente no, o sea, mentía. O con intención, ¿no? Claro, claro. Qué increíble. Y además, este último video que me decís que acaba de aparecer, en donde dicen que ellos van a reventar a la oposición inventando cosas, lo complica demasiado. Aún así, están... Pero, exactos, María Eugenia, son horas de videos, horas que el tipo petrista grabó en reuniones con ellos, cómo estaban montando todo, cómo había que contratar al que estuvo con... a todos los de la izquierda que manejaron las diferentes aspiraciones a la presidencia de Sudamérica. Y traen todos esos tipos y les pagan millones de millones para ver cómo estratégicamente acabar con la oposición, con los rivales de Petro. Y, en efecto, lo consiguieron, menos con Hernández, porque Hernández no pertenece a ningún grupo político. Y Hernández dice, apunto a la no corrupción, a no más clase política, que era lo que decía Petro. Entonces, ahora Petro se encuentra con un tipo que dice lo mismo. Entonces, ¿cómo va a atacar entonces Petro a este tipo que está diciendo lo mismo? Vamos a acabar a los políticos, vamos a acabar a la corrupción. Pero hay una transparencia... Sí, dime, dime. No, no, digo, y de hecho nadie tenía en la mira a Hernández como uno de los ganadores de la primera vuelta, ni él mismo. Fue una sorpresa. Una sorpresa total. Y el día que él ganó hace 20 días, se demoró como una hora y media para dar su declaración de victoria. Pero nos imaginamos allá dentro, dentro de las oficinas, ¿no es cierto?, la preocupación terrible. Entonces, ¿cómo vamos a ganar las elecciones de Colombia si a este tipo sorpresivo de Rodolfo Hernández se le va a sumar lo de Federico Gutiérrez, lo de Fajardo, lo de los otros? Pues van a sacar 11, 12 millones de votos contra nosotros que llegamos a 8 millones y medio y no tenemos cómo subir más, ¿entendés? A no ser que convenzamos a gente de esos grupos de que se vengan para aquí. Y realmente hay muy pocos los que se han ido para allá. Bueno, entonces realmente estamos a la espera de un debate muy caliente. Debate, no me refiero al periodístico, que tal vez se dé y tal vez no, porque falta muy poco tiempo, sino la jornada del domingo, que va a estar muy caliente. ¿Se supone más o menos en qué horario se van a saber los primeros resultados? No, mira, las elecciones en Colombia son desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde ya la registraduría está entregando los consumados, ya la gente dice, es que ganó y es que no ganó. Es a la hora, aquí es muy rápido en ese sentido, ¿me entiendes? Ah, perfecto. Aquí lo que está diciendo Rodolfo Hernández dice, salgamos a votar muy pronto, porque hemos encontrado grabaciones con estos tipos de la primera línea que dicen, nosotros vamos a votar temprano. Como los que votan por Rodolfo Hernández son tipos de 45 para arriba, les da pereza salir temprano, vamos a salir a las calles después de las 11 del día, desde las 12 del día, a formar trancones para evitar que las personas que van a votar por Hernández lleguen a los puestos de votación. Entonces, ahora hay una contraorden, dice Hernández, los que quieran votar por mí, madruguemos, madruguemos porque esta gente tiene montado todo lo otro, ¿me entiendes? Entonces, ahí está la situación. Bueno, seguramente habrá veedores internacionales como en la primera vuelta. Sí, existieron como 40 la vez pasada, ahora vienen como 70 diferentes países del mundo. Exactamente. Bueno, realmente ha sido muy interesante, nos has explicado en detalle esta contienda tan intensa, y en todo caso, hablamos luego de las elecciones, a ver cómo es el panorama, y esperemos realmente gane quien gane, que sea con paz social, que ningún bando se aproveche de la victoria de otro. Perfecto, María Eugenia, un placer entonces saludarte a todos los argentinos. Los llevo en el corazón, me gusta esta tierra. Cada vez estamos a transmitir fútbol allá en Buenos Aires, por supuesto. Me enamoro cada vez más de Buenos Aires y de Argentina. Ay, Colombia es una belleza. También, yo he ido varias veces a Colombia y es una belleza. Bueno, entonces es mutuo, ¿eh? Te dejo un beso en Arme. Un abrazo, Velocita. Un abrazo. Era Augusto Velosa, periodista de Colombia, sí, realmente. Además, esa tonada caribeña es como que a uno lo hace volar. Pero qué sorpresivo fue el desarrollo de la primera vuelta, de la elección, el resultado, y todo lo que está ocurriendo en los últimos días y horarios. Ya venimos. Desde el día uno estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Mama, take this bath for me Mama, take this bath for me I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see Feels like I'm knocking on heaven's door wall Knock, knock, knocking on heaven's door wall Hey, 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 yeah Knock, knock, knocking on heaven's door You're knocking, knock, knocking on heaven's door Oh yeah Knock, knock, knock It don't ever stop Oh yeah Oh yeah Oh yeah I'ma put my guns in the ground I can't shoot them anymore Well, seguimos con mucho más puntos de impacto, son las 15 y 27 de un miércoles, realmente entre cálido, húmedo, raro en este otoño, no como la primavera de Colombia, que recién nos comentaba el colega. Bueno, ustedes saben que ahora en Diputados están tratando un proyecto de ley inspirado en Sergio Massa, que en realidad lo presentó él, de un alivio fiscal a monotributistas y a autónomos. En realidad es como un sector que siempre, ambos sectores son los más rezagados cuando se hace algún tipo de beneficio fiscal. Y esto estaba siendo pedido hace años, hace años, y bueno, Massa, que no tiene nada de tonto ni de lento, rescató el guante y entonces están debatiendo en este momento. Vamos a ver si llegan a algún arreglo o no, porque viene, digamos, un poco duro el debate. No tanto, me imagino yo, esto es una idea mía, no tanto por la cuestión técnica, sino porque la grieta es cada vez más grande. Entonces, si la semana pasada pudieron tener quórum en Diputados los opositores para tratar boleta única, es como que entonces el oficialismo quiere intentar hacerlos ver en un fracaso en la de hoy. Bueno, esto es bastante raro, bastante también de egos, y no solo de egos, sino también para ver de aquí al 23, que a ustedes les importa absolutamente nada, pero parece que a los señores políticos les importa mucho o todo, digamos. Lo cierto es que la inflación sigue sin parar, porque si bien yo les comentaba al principio que en el gobierno ayer festejaban que es 5,1, porque bajó unas décimas. Bueno, un error, porque tenemos una interanual del 60%, sigue subiendo todo sostenidamente, y en el gobierno dicen que en realidad ya pasó lo peor. No sé cuál es la vara, pero bueno, pasó lo peor, es lo que dicen. Vamos a hablar de estos números y muchos más con el economista Aldo Abrama, quien ya tenemos en línea. Aldo, ¿cómo andás? María Eugenia, saluda. Muy bien, un gusto estar charlando contigo. Lo mismo, Aldo, gracias por atendernos. Bueno, ya está, ¿no? Estamos festejando champagne, bueno, champagne no aumentó, bueno, agua, ¿no? Sí, acá el problema es el análisis que hace el gobierno, ¿no? Si vos tomás cualquier año normal en la Argentina, que lamentablemente hoy lo normal es tener inflación alta, la realidad es que desde marzo a junio vas a ver que siempre el índice de precios mensual, la variación mensual, tiende a bajar. Es lo que viene ocurriendo, lo cual no denota una desaceleración. Cuando uno mira un 5,1% de inflación festejar, me parece como excesivo. Es decir que pasamos lo peor, más aún porque no estamos haciendo demasiado para que pase lo peor, y porque hay cierta probabilidad incluso de que junio, que tradicionalmente es menor que mayo el índice mensual, tenga una variación incluso superior a la de mayo, ¿no? Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es que las condiciones todavía no están dadas en la Argentina como para que haya esa desaceleración de la inflación, porque el Banco Central ya allá por mediados del año pasado empezó a darle a la maquinita a lo loco para ponerle platita en el bolsillo a la gente para las elecciones, y que uno decía, bueno, cuando pasen las elecciones frenará esta producción de pesos, resulta que no. Entonces, la caída en el poder adquisitivo que está generando el Banco Central de nuestra moneda es fenomenal y continúa, y es lo que estamos viendo nosotros en estos niveles de inflación en los que estamos hablando. Además, Santos, perdón, hay algunos sectores de trabajadores o sindicatos que dicen aumenten los sueldos, pero en realidad es como que el aumento se lo come al día siguiente la inflación. ¿Bajen la inflación para que pueda rendir un sueldo? Sí, en realidad, lo pongamos así, la demanda debería sin lugar a dudas ser esa, fundamentalmente porque las empresas en el actual contexto no es que pueden dar los aumentos de sueldo que se les dé la gana. Tampoco es cierto que un aumento de sueldo negociado entre las partes va a generar inflación, por más que sea un aumento de sueldo fuerte. Se supone que entre ambas partes lo acordaron, se supone que el empresariado que haya negociado ese sueldo supuso que lo iba a poder pagar, quizás porque estaba perdiendo alta inflación, que si después no se da... El tema acá es que igual va a haber un costo a pagar. El costo a pagar no es que genere inflación, como dicen algunos los aumentos de sueldo, eso viene de historias viejas, mito, sino que va a dejar a mucha gente fuera del mercado laboral, porque si a vos, porque vos diste un aumento de sueldo que no podías pagar como empresario, te sucede eso, lo que vas a hacer es dejar de tomar gente y probablemente si alguien se vaya, no lo reponga, ¿no? Con lo cual el problema es que hoy tenemos muchísima gente en la informalidad, hoy más de, para que te des una idea, más del 50% de los argentinos, o está desempleado, o está en la informalidad, o tiene un seguro de desocupación disfrazado de empleo público, y resulta, por lo tanto, la verdad es que las partes deberían cuidar el empleo en la Argentina, la generación de empleo en la Argentina, y por lo tanto, vos tenés razón, lo que tienen que demandar tanto los empresarios como los sindicalistas es que se baje la inflación, porque de esa forma las negociaciones de salario son mucho más fáciles, y el empleado, en definitiva, no corre el riesgo de perder poder adquisitivo con lo que gana, y por el otro lado, el empleador no corre el riesgo de, por ahí, quedar desfasado, y en definitiva, que ese costo lo paguen los desempleados, no los que están en informalidad. Ahora, uno de los debates que también se están instalando en el mundo mismo, porque hay inflación, cuando acá dicen hay inflación en todo el mundo, eso es cierto, un poquito, o sea, nada que ver con la nuestra, que además es casi, no hereditaria, viene de origen la nuestra ya, y siempre la aumentamos, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que utilizan para parar la inflación es aumentar cada vez un poco más la tasa de interés, hoy recién la acaban de aumentar, dicen que es la mayor desde 1994, ¿cómo puede esto impactar en la Argentina, si es que impacta? A ver, primero, tengamos en cuenta que, aclaremos este punto que vos dejaste ahí, como diciendo, es una barbaridad, que digan que, porque en el mundo hay inflación, acá hay inflación, no estamos hablando de un aumento de la inflación, tanto por el desmadre que generaron los bancos centrales de los países desarrollados, no tan grandes como el nuestro, por supuesto, bueno, nosotros para ser macanas somos, siempre las hacemos tipo récord, ¿no? Obvio. Pero en el mundo también estuvieron emitiendo de más, obviamente eso ha generado inflación, a lo cual, sumado la guerra, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, los precios han subido, pero, ¿cuánto han subido? Cuatro, cinco puntos porcentuales al año. Al año. Al año. Acá venimos, o sea, pasaron de tres, dos, a siete, ocho. Ese es el aumento anual, ¿no?, de la inflación. Acá estamos hablando de que este año es imposible, a esta altura, que la inflación sea menor al 75%. Si alguien me pretende explicar eso con lo que pasa en el mundo, y la verdad es que no entiende nada de nada, o está tratando de engañar a la gente, que es lo más probable, ¿sí?, porque el absurdo es demasiado grande, ¿no? Por otro lado, también hay que tener en cuenta esto, ¿no?, que acabo de decir, no es que en el mundo siempre se portan bien. En definitiva, por eso tienen inflación baja, a veces se portan mal, no es la primera vez que esto pasa. Sí. Por la pandemia, los bancos centrales de los países desarrollados se largaron a emitir muchísimo, a producir mucho de su moneda. Sí. Y después, cuando ya pasó la pandemia, y bueno, sigamos, ¿no?, sigamos la fiesta porque parece que todos están contentos, ¿no? Claro, todos están contentos porque los mercados de activos financieros vuelan por los aires, entonces los inversores están contentos, la economía parece que empieza a funcionar mucho más rápido porque vos estás emitiendo, entonces los políticos y la gente están contentas, hasta que de golpe se encuentran con que no era tan bueno esto porque viene una inflación alta creciente y lo que están haciendo en realidad, porque eso lo que están haciendo es subir la tasa de interés, ellos no es que suben una tasa de interés porque no tienen una tasa de interés que fijen ellos, sino lo que fijan es cuánto tiene que ser la tasa de interés de un determinado mercado. Lo que sí pueden hacer ellos es influir para que suba o baje. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo en la Reserva Federal? Cada vez que te dicen que van a subir la tasa de interés, lo que están diciendo es para que suba la tasa de interés en ese mercado, lo que vamos a hacer es sacar dólares del mercado, o sea, crédito, entonces la tasa de interés, si vos sacás, reducís la cantidad de liquidez que hay en el mercado, va a subir. O sea, que en definitiva están haciendo lo que nosotros decimos que tenemos que hacer acá. O sea, disminuir el ritmo de emisión, por lo menos acá en la Argentina ya, como se toman las cosas más en serio, lo que hacen es directamente sacar dólares en Estados Unidos del mercado para que esa tasa de interés suba. Por supuesto, si están sacando dólares del mercado, esa depreciación que generaron previamente de la submoneda, la pérdida de poder adquisitivo del dólar, que se transforma en la suba de precios al consumidor, que ellos están observando altísima, bueno, va a tender a desaparecer o a bajar, porque el dólar va a dejar de perder valor, y después por ahí hasta empieza a aumentar el valor. Ha habido algunos atijos de aumento, de hecho, del valor del dólar, y con eso se contiene la inflación. Con lo cual, bueno, ya dijimos que... Lo cual, esto demuestra que la inflación, le guste o no a nuestros gobiernos, y a los economistas y a los políticos, la verdad es que es siempre monetaria. Siempre monetaria. Mientras los países se manejan austeramente en términos de emisión, no tienen inflación. Era lo que pasaba antes de la pandemia, ¿no? Cuando los países se demadran, sí, tienen inflación. Tal cual. Por último, Aldo, se vienen más aumentos de tarifas, no nos olvidemos, no tenemos ya todo lo acumulado, se vienen más aumentos. Y hablábamos antes de las elecciones que estaban emitiendo mucho, después se emitieron mucho por la pandemia, ahora emiten mucho por la guerra de Ucrania. Mañana vamos a emitir por la elección del 2023. ¿Cómo avizoras este año para finalizar? Mirá, muy preocupado, porque te dije que en el mejor de los casos íbamos a tener el 75% de inflación en todo el año, pero eso supone que el Banco Central disminuye el ritmo de emisión. Y la verdad es que hoy sigue emitiendo a la misma tasa que emitía para ganar las elecciones. O sea, eso uno pensaba que iba a cambiar, no cambió. Y encima, fíjate que cuando vos tenés mucha incertidumbre, lo que sucede, primero cuando vos tenés alta inflación, la gente se empieza a sacar los pesos de encima, porque nadie ahorra en peso para que el gobierno le quite parte del poder adquisitivo de lo que ahorró para financiarse, que es el famoso impuesto inflacionario. Uno tiene un fin para esos ahorros que de alguna forma beneficia a su familia. No sé, dejan de ahorrar en pesos, se pasan a ahorrar en dólares, si cae la demanda de pesos, lo que vas a ver lamentablemente es que también va a caer el valor del peso, porque si cae la demanda de naranjas, cae el valor de las naranjas. O sea, más caída del poder adquisitivo todavía. No solamente porque aumenta la falta del peso, sino que cae la demanda de pesos. Y a eso le tenés que adicionar la incertidumbre, que también genera baja demanda de pesos, que genera un gobierno en el cual la gente cada día pierde menos la confianza y su capacidad de resolver los problemas. Y además se pelean entre ellos. Y a eso adicionarle un mundo convulsionado. La verdad es que estamos en un lío grave con un gobierno que tiene un mal diagnóstico y por lo tanto realmente no tiene las soluciones adecuadas. Así que si siguen por este camino, imagínate, ponerle el número que vos quieras a la inflación, podemos llegar hasta 100% de inflación. No, un horror. Aldo, te agradezco un montonazo. Gracias realmente por atendernos como siempre y que termines muy bien la jornada. Que tengan muy buen día ustedes también. Muchas gracias. Un beso enorme. Era el economista Aldo Abram con esta inflación que la verdad no para ni un minuto desde hace años, pero viene creyendo en su ritmo de aumento. Increíble. Ya venimos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Bueno, y seguimos con mucho más puntos de impacto. Son las 15.42 y comenzamos el programa con este lío que tenemos acá en la Argentina con obviamente ribetes internacionales que tiene que ver con este avión venezolano-iraní con tripulación venezolana-iraní que tenía algunas alarmas o sí, alarmas digamos no formales pero sí avisos entre los países como Paraguay, Uruguay, Brasil y nosotros que era un avión cuya empresa está observada por los Estados Unidos como posible nexo con terrorismo iraní. Nosotros recibimos ese aviso según el ministro del Interior de Paraguay desmentido acá por nuestro ministro de Seguridad Aníbal Fernández y cuando el titular de la SIDE flamante Rossi se le preguntó ¿qué pasa con este avión? ¿Hay narcos? ¿No hay narcos? ¿Hay terrorismo? ¿No hay terrorismo? Dijo, no. Para mí, para mí es instrucción de vuelo de aquí a la China. Yo, la verdad, como decíamos antes cuando alguien no sabe algo más vale callarse pero si vas a decir algo en todo caso podrías hacer otro invento va, me parece a mí, ¿no? Estamos en línea con el ex titular de la, en su momento SIDE Miguel Ángel Toma Miguel Ángel, María Eugenia saluda buenas tardes y gracias por atendernos ¿Qué tal, María Eugenia? Un gusto A vos nunca se te hubiera ocurrido si no sabías de algún tema que creo que sabías de todos decir eso Mira, un jefe de inteligencia o da información precisa o calla Claro Así de simple cuando un jefe de inteligencia conjetura porque lo que hizo Rossi es una conjetura y además lo dijo Sí, sí Bueno, me parece que sería bueno realmente es una sensación muy grande o que hay complicidad y se quiere ocultar un hecho real o estamos frente a alguien y a una estructura de inteligencia que lejos de protegernos nos deja en la más absoluta invernidad o sea, no hay dos opciones no hay otra opción más que las dos Ahora, Miguel Ángel estamos en presencia, digamos de un conflicto que en realidad ni siquiera está delimitado por nuestra justicia porque si bien está parado el avión retenido los pasaportes de todos los tripulantes por un juez federal de la Argentina no pueden tenerlos retenidos sin ninguna, digamos argumentación legal los van a tener que ir a dejar en tres, cuatro días A ver, yo no me puedo adelantar a una decisión judicial tampoco sé qué es lo que hay o deja de haber en la causa independientemente de la actividad de la justicia que tengámoslo en claro el problema acá es que se judicializa este hecho no porque el gobierno hiciera la denuncia frente a tantas irregularidades sino porque la RAIA es una entidad civil se presenta como corellante y hace la denuncia no es un dato menor este, ¿no? Exacto Ahora ¿qué es lo que tiene o no la justicia en términos de lo que va surgiendo de su investigación? No lo sabemos hay secreto del sumario casualmente pero lo que sí sabemos es que acá hay claramente una amenaza a la seguridad nacional esto está fuera de discusión un avión con bandera venezolana pero piloteado por una tripulación iraní donde además el comandante reconocido por el propio ministro de seguridad es un miembro de las fuerzas Al-Quds todos sabemos lo que es la fuerza Al-Quds es el área de operaciones especiales de inteligencia fuera de Irán de la guardia revolucionaria iraní Es una rama de las fuerzas armadas Es una rama un sector una sección especial de la guardia revolucionaria iraní que es un grupo de élite cuya finalidad es la preservación y la profundización de la revolución islámica Es una estructura militar pero con estas características particulares Ambas perdón, ambas Al-Quds y la guardia revolucionaria o Pajdarán ese es el nombre en farcí participaron de la definición del atentado a la AMIA o sea si bien el juez puede o no encontrar elementos jurídicos para retener la tripulación y puede tener o no elementos para retener el avión pero independientemente de lo que haga la justicia que está por verse lo que sí sabemos es que acá hay una amenaza real un señor que participa de una estructura especial de operaciones fuera de Irán sofisticadas de inteligencia vinculada al terrorismo es un dato de una amenaza si no se investiga por parte de las fuerzas de seguridad y fundamentalmente por la inteligencia estamos en un problema ahora un par de preguntas un poco también como para que la gente entienda bien este Al-Quds sería algo así como pero mucho más refinado como lo era la ETA al Batasuna o el IRA al Sinfén o sea pero mucho más sofisticado porque estamos hablando además de inteligencia no lo que estamos tanto el IRA como otras estructuras no respondían a un estado claro a un partido acá es mucho más grave porque es parte de la estructura del Estado Islámico de Irán es decir estamos frente a la operación de un estado que ha agredido a la nación argentina esto hasta incluso está previsto en la Ley de Defensa Nacional ojo entonces tengamos mucho cuidado por la naturaleza de la amenaza esta es una amenaza mucho más significativa que la comisión de un simple delito o la incursión digamos en el espacio aéreo argentino en circunstancias que no están claras porque si entró no entró con el transponder etcétera claro bueno ¿cómo puede ser que unos digan que lo apagó otros dicen que no? además hizo la ruta de Ciudad del Este Paraguay Triple Frontera muy parecido o sea demasiados puntos en común con ambos atentados que sufrimos no, no por supuesto además esto de que no hubo una comunicación formal de la alerta advirtiendo que estaba operando este avión en la región es una falacia total porque el ministro de interior del Paraguay yo lo escuché dijo claramente que había alertado eso es una comunicación formal no necesita mandar un correo electrónico o una cita un informe de naturaleza judicial el modo de comunicar las alertas es el que ha hecho el ministro del interior del Paraguay que lo hizo con las áreas de seguridad y la hizo con la AFTI con la inteligencia en ambos casos en ambos casos no se hizo nada la pregunta es que hay que hacerse ¿es este el primer vuelo? claro seguramente y la segunda pregunta ¿qué es lo que están buscando? ¿qué traían? o lo peor de todo ¿qué se querían llevar de la Argentina? tengo entendido por ejemplo con esta rapidez que vos decís que hay que atender estas alertas que en Uruguay corregime por favor si estoy equivocada en Uruguay cuando le avisaron al ministro del interior del país el tipo dijo le colgó el teléfono le dijo para que no tengo tiempo y fue a avisar para que no le dieran el visto bueno para el aterrizaje fue así tal cual tal cual en el caso de Uruguay fue el ministro de defensa los controles del espacio aéreo están en el área de defensa en Argentina el control está en el área de transporte ahora bien lo que hizo Uruguay fue perfecto no solo no lo dejó aterrizar en Montevideo no lo dejó ingresar a su espacio aéreo claro estuvo dando vueltas sobre el río de la plata y cuando le llegó la denegación para ingresar volvió a Ezeiza y entró sin ningún problema es más el escándalo estalla cuando trasciende que Uruguay por virtud de la alerta le había impedido el ingreso a su espacio aéreo es ahí donde si no nadie se enteraba de esto si no nadie saltó por eso claro pasaba pero pasaba sin que nadie se enterara por eso la pregunta es ¿este es el primer vuelo o estamos viendo la misma película que con Antonini Wilson? sí, sí, sí uno piensa en eso automáticamente ahora Miguel Ángel la última noticia de las últimas horas es que estaría viniendo acá otro avión de la misma empresa ¿a qué? a recoger a los iraníes a ver vi una noticia que decía que tenía influencers iraníes en la tripulación sí, a ver sabíamos ya se había trascendido la posibilidad de que viniera un avión venezolano a evacuar porque habría que usar esta frase evacuar a venezolanos e iraníes de la Argentina lo que pasa es que acá hay que investigar no solo la identidad de los iraníes hay que saber quiénes son los venezolanos porque tenemos algunos indicios de que podrían ser agentes del SEBIN algunos de ellos y como todos sabemos el SEBIN es el servicio de inteligencia bolivariano es decir la Gestapo de Maduro para ser claros digamos correcto correctísimo y también digo me llama la atención lo quiero compartir así al aire hace unos días se publicó en algunos medios que dos miembros de la Guardia Revolucionaria iraní de esta misma guardia habían muerto en circunstancias un poco raras en un operativo de la División Aeroespacial eran de la Guardia Revolucionaria de Irán puede tener conexión dieron una información medio vaga desde el gobierno obviamente a ver el gobierno se ha caracterizado por ocultar sistemáticamente este tipo de situaciones y solamente sale a explicar y de la manera que salió a explicarlo realmente después que estalle el escándalo es una vergüenza no saben qué decir entonces cuando alguien no sabe cómo justificar un hecho tan obvio es evidentemente porque no tienen argumentos reales para poder justificarlo de ahí que hay conjeturas de ahí que hay contradicciones incluso entre el Ministerio de Seguridad y la AFI Aníbal Fernández reconoció que había un miembro de Alcuz adentro de la tripulación no adentro de la Argentina con los peores del mundo hay un realineamiento con Cuba hay un realineamiento con Nicaragua perdón Nicaragua acaba de firmar un acuerdo con Rusia para permitir el ingreso de fuerzas armadas rusas en Nicaragua digo esto es de una gravedad inusitada y además con Venezuela y vi a Venezuela con Irán qué es lo que yo estoy viendo y lo que más me preocupa de todo esto que se amplifica por la presencia de este avión pero no es el único hecho hay otros que podemos señalar de acercamiento con Irán pero por qué me preocupa porque estamos volviendo yo diría al 2000 10 años atrás qué pasaba en el 2010 en adelante en la Argentina durante el gobierno de Cristina Fernández se iniciaban las conversaciones del canciller Timerman con el canciller iraní en Alepo que terminaron en el memorándum de entendimiento exacto exactamente qué buscaba Irán nunca supimos qué buscaba la Argentina en ese acuerdo ahora sí supimos lo que buscaba Irán era claro dos cosas primero poner terminar con las alertas rojas de Interpol que le impedían a los funcionarios vinculados al atentado a la AMIA circular libremente por el mundo era un bill de indemnidad o de impunidad a los responsables de la voladura de la AMIA y de la embajada de Israel y segundo buscaba generar una justificación internacional como que está colaborando en una legislación de un atentado terrorista del que dicen que no tiene nada que ver para retomar aquello que la Argentina había suspendido durante el gobierno de Carlos Menem que era el acuerdo de transferencia tecnológica nuclear de Argentina a Irán ¿por qué digo esto? porque esa suspensión esa anulación de ese convenio le generó más de entre 17 y 20 años según los analistas demoran el desarrollo del plan nuclear iraní es decir le ha demorado la obtención de la bomba para ser claro la Argentina si tiene cerrado todo el ciclo del desarrollo nuclear y puede y tiene la capacidad y la tecnología si quisiera para desarrollarla integralmente y construir la bomba bueno yo creo que Irán detrás de este acercamiento que está generando y que la Argentina está generando con Irán vía Venezuela evidentemente del parte de Irán tiene este interés volver a restituir aquello lo cual es de una de una gravedad entiendo inusitada entiendo y también habría que tomar en cuenta que Venezuela que está en muy buenas relaciones con Rusia y ahora como recién comentabas va a permitir entrar a tropas rusas Rusia y China acaban de tener también diálogos como para hacer un frente común con toda esta guerra de Ucrania y uno puede pensar también en una base china que tenemos en el sur que no se sabe muy bien para qué va a ser está tenida de secretismo y podría haber ahí una mano también de Irán a ver Rusia y China recientemente en la OEA en la Organización Internacional de Energía Atómica votaron a favor de Irán frente al señalamiento y condena que hacía este organismo que preside un argentino precisamente respecto de que Irán está incumpliendo los acuerdos del año 2015 es decir apagó las cámaras que controlaban los ámbitos donde se producía la investigación para el desarrollo de tecnología nuclear y además anunciaba que iba a generar nuevas centrífugas nuevas centrifugadoras en su planta nuclear de Natan o sea está rompiendo Irán el acuerdo del 2015 está dejando de nuevo con un un claro incumplimiento aquello que se había comprometido que era la no utilización de la tecnología nuclear con fines militares esta 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 adhesión o este apoyo que tuvo China y Rusia es muy muy significativo y está en orden a esto que yo llamo el realineamiento con los peores del mundo con lo que está haciendo la Argentina ahora Miguel Ángel esto realmente es rarísimo pero también tengamos en cuenta que está de moda incumplir con los acuerdos y tratados fue lo que ocurrió con la Unión Europea al permitir que Ucrania por ahí fuera miembra de la OTAN cosa que estaba explícitamente acordado que no y Rusia avisó en más de una oportunidad y luego invadió Ucrania o sea todos incumplen todo a ver acá hay un tema muy simple con respecto a Ucrania Ucrania es una nación independiente tiene todo tiene todo el derecho del mundo a entrar o no en cualquier tipo de organismo internacional es decir que Ucrania hubiera decidido entrar a la Unión Europea y hubiera decidido ingresar a la OTAN es una decisión autónoma de una nación cuando Rusia invade por la crueldad con que lo ha hecho ¿no? a Ucrania lo que está haciendo es invadiendo un Estado soberano que puede tomar decisiones soberanas es decir responde con la violencia armada a una decisión política de un Estado soberano es realmente condenable desde todo punto de vista totalmente habrás visto o escuchado las declaraciones últimas del Papa en donde dijo que la guerra de Ucrania es terrible pero dijo la verdad que recibieron avisos por parte de Putin si a ver que reciban avisos esto es como no se puede justificar es como si van a entrar a robar a tu casa totalmente mirá que te vamos a robar mirá que te vamos a robar bueno finalmente te roban y bueno y que eso justifica el robo claro que no para ningún punto de vista claro que no Miguel Ángel como siempre un placer hablar con vos me terminó el programa y la verdad te agradezco muchísimo que nos hayas atendido al contrario un fuerte abrazo muchísimas gracias a vos un beso enorme era Miguel Ángel Toma ex titular de la silla nos estamos yendo gracias Javi en los controles como siempre en todo hoy porque bueno Martín Matías ¿por qué dije Martín? le quise cambiar el nombre Mati nuestro productor que queremos mucho le mandamos un beso enorme nos está viniendo unos días porque falleció el papá así que le deseamos lo mejor a él y a su familia y a ustedes también lo mejor y nos reencontramos el próximo miércoles a las 15 con mucho más punto de impacto gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!